Oración de la noche Oración por el bullying El amor, Dios te hizo también Contigo no descansó Y aunque pasen los años, horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo también Contigo no escatimó Y es que eres todo lo bueno Y más hermoso del mundo Está en tu corazón Dios te hizo también Del libro de los Salmos Oh Dios, ten piedad de mí Que me hostilizan, me acosan asaltantes todo el día Me hostigan todo el día Y me miran como me debato Qué numerosos son mis adversarios En ti pondré, oh altísimo, mi confianza El día que tenga miedo Renuevo mi fe en las palabras de Dios Confío en Dios Y no temo más ¿Qué puede hacer un ser de carne? Oigo todo el día palabras hirientes No piensan más que en hacerme daño Se agrupan, se ocultan Me siguen el rastro Se lanzan a la casa de mi vida Después de tanta maldad Que no se escapen Que sobre ellos recaiga, oh Dios La furia de los paganos Tú contaste mis disgustos Recogiste mis lágrimas En tu odre Retrocederán mis enemigos El día que te invoque Sé muy bien que Dios está conmigo Mi fe renuevo en las palabras de Dios Tengo fe en la palabra del Señor Confío en Dios Y no temo más ¿Qué puede hacerme un hombre? No me olvido, oh Dios De mis promesas Te ofreceré sacrificios Para darte gracias Porque me sacaste de la muerte No dejaste que diera un paso en falso En presencia de Dios Seguiré caminando a la luz de los vivos Dios te hizo tan bien No se equivocó Eres solo un reflejo De un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y aunque pasen los años Horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no escatimó Y es que eres todo lo bueno Y más hermoso del mundo Está en tu corazón Dios te hizo tan bien Bendito Dios Padre amado Protector contra todo mal E injusticia Colma a este hijo tuyo Señor Con tus divinas bendiciones De protección Sabiduría y amor Para que deje de ser Señor Víctima del injusto abuso De acoso Y de agresión De quienes me rodean Ayúdame Señor Pues me siento limitado Encerrado Frustrado Y humillado Por el maltrato físico Y mental De las personas negativas Que me atacan Y que no me permiten Vivir con tranquilidad Y con dignidad Ruego Señor Por tu poderosa Y divina asistencia Ya que no logro Que se alejen de mí O que cesen sus agresiones Y nadie es más poderoso Que tú Contra las acciones Pensamientos Y sentimientos negativos Líbrame Padre De tanta injusticia De manipulación Y egoísmo Ayúdame a saber Luchar y hacer Frente a las ofensas Y así Al fin de tener Una vida plena Sin sufrimiento Sin miedo Sin desesperación Y dolor Haz por favor Dios misericordioso Que yo Pueda ser libre De sufrir De este bullying Y aleja de mí A los que me lo provocan Cubre sus ojos Para que al pasar A mi lado No puedan verme Y al pensar En cómo dañarme Un día más Se nuble su mente Y lo olviden Desvía de mi camino El rumbo De quienes no me respetan Y aquellos Que me desprecian Y que intentan Perjudicarme Y que intentan Controlarme Guíame Para recobrar La seguridad En mí mismo Señor Así como Mi voluntad E independencia Para tener Una vida digna Ayúdame Padre amado A que ya no sea Víctima del bullying Te pido también Señor Por aquellas personas Que siguen siendo Víctimas del bullying Para que tú Los ayudes Y los libres De aquellos acosos Y los libres De aquellas personas Que solo quieren Hacerle mal Todo esto Señor Te lo pedimos a ti Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Dios te hizo También No se equivocó Eres solo un reflejo De un trabajo Bien hecho Un retrato De amor Dios te hizo También Contigo No descanso Y aunque pasen Los años Horas Meses Y días Tú te pones Mejor Dios te hizo También Contigo No es Cátimo Y es que Eres todo Lo bueno Y más hermoso Del mundo Está en tu Corazón Dios te hizo También Por el ¡Gracias!